y esta prima ni que dijo por el chiquito noche el hijo de capricorn no lo tiene grande y gordo pero manito pero también también pero ustedes semanal es un fredo chiquita ella siempre donde que la que tomará una vez así de arriba a abajo a quien fue yo vi que me empanada uno de ustedes fue yo vi que me empanada a mí a donde allí en el palo de la tarde no es mentira por eso 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 eso es un delito como empanada porque yo lo vi pero una entrevista que yo vi que tú le iba a besar que una quiera que tú iba a besar en esa entrevista aquí en una entrevista a mi imperio a ver a quien tú iba a besar a quien iba a besar en mi imperio como que se llama el otro compañero que estaba en entrevista si el vampi tú le vas a ver si el vampi no, lo que pasa pues mira lo que pasa verdad estaban grabando y él puso el pico así yo lo puse también por él estaba de la venta se vino con la guarufa de palom lo puso pegado ese mamá de todo ¿tú quieres saber quién fue el que le hizo eso? guarufa el mejor que te dio en el alto no, está todo eso frío, disparate mira, habla más de esto, de la música perdón, del baile ¿cómo te llega eso del baile? yo no sé, en verdad y la música también, que la está prendiendo a mí también me está una mosquita que hay por aquí no, pero te pusieron aquí para que no agarran el culo, ¿no fue? ¡qué calor! tú te cambiaste de tin, fue que estoy viendo algo en la radio yo tengo un tin ahora tú tengo un tin ahora tú tengo un tin ahora y por allá tengo un tin fundido también, ¿verdad? sí, pero qué dime, tú llevas cara, pero no sé del tin de ella ¿y qué pasó ahí en el tin sábado que te saliste? no, bendiciones para todos, yo bendiciones ¿pero no me puedes contar qué fue lo que pasó ahí? no, todo frío, yo no hubo que salir con esto ya, ya estamos viendo que tienen una pulada menos de arropado aquí ¿qué tú no dices un menor? que bendiciones, dime tú, porque dime yo no le puedo decir que se mueran todos hay que buscarle seguridad a ustedes porque cuando ustedes se vayan viajando no, yo no voy a venir para acá ¿por qué tú no voy a venir? qué sé yo yo no tengo una tienda y yo no salí con el guaru la guaru, la guaru fue tanto yo lo que lo puedo matar lo que quiero matar la guaru manito, cuéntame, háblame de ti, tú me lo que hay ahí, tú alguien loco mío también yo no hablo mucho, yo no hablo mucho pregunta, te refiero, te respondo lo que tú quieras díeme, manito, ¿cómo voy a ir contigo? bien 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 son bien aunque a veces me ha matado el golpe mentira, usted no la aprende porque no la aplique yo soy el más chimoso de redes sociales, ando con la pepa, la toqui y carlito ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿se te fueron? no, mira ahí, una, dos, había paipas o se fueron ¿se fueron? pepa, veo que le voy a hacer pa de preguntas toqui, ve acá, ve acá, no te me vayas ahora mismo ni ve para la grego tú canta y tú canta tú canta y tú canta ¿cuál es madura de la voz cantando realmente? usted ha escuchado la música ajá, no yo no, porque es que tú sabes dame un ejemplo, tú me la pregúntate a mí yo para mí, yo ahora pregúntasela a ella a ver que ella me la doy es que yo no ando de quien es madura yo ando de quien es madura yo ando de quien es madura yo ando de quien no yo ando de quien es madura yo ando de quien es que es duro yo ando de quien 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 es duro de ella a ver a hablar a hablar a a su mamá yo tenía y la mamá me dice que yo fui a la vez a la reunión me dio ese pago ¿te dio ese pago a ti? no, no te dio ese pago porque tú no te vas a ir no, tú me vueltas era Sancocho, perdón, no era ese pago era Sancocho ah sí, ah sí Guarufa acá, ustedes dos, perdón Guarufa, ¿te vas a ir? ¿te vas a ir contigo hoy? Guarufa, dime Guarufa estoy ya contigo aquí ya tienes ¿cómo pensé grabar un tema con la toque? yo no sé en verdad ¿tienen en su mente? pero sería bueno que ustedes graben un tema si eso me dijeron, pero dime ¿la vuelta para acá? ¿y tu maestro qué? está frío ¿cómo pensé grabar tampoco? no, yo tengo un par de proyectos por ahí la guarufa sabe de todo pero me estaban diciendo que ustedes se vieron matando no, eso es mentira esa parte de las relaciones ese golpe mami, tú que parás con ellos ellos se matan así que ya, entre nosotros entre nosotros, entre nosotros entre nosotros, entre nosotros entre nosotros, entre nosotros no me voy a parar es mentira, mira lo que pasa es que a él a veces me hace como que quillar entonces la creta me la sube aquí en la cabeza entonces yo la meto en su cama ¿tú le das pila de golpe? ¿y es que tú le das pila de golpe? ¿golpe no? si, la relación de ustedes ¿cómo está la relación de ustedes? ¿cuántas puñalas se les da a este tipo? mira la puñalada de boca pero tu eres muy agresiva muy tóxica que digamos ¿por qué será? yo no sé manita entonces ¿tú no puedes hablar con la amiga tuya? no, yo no tengo amiga mi amiga es ella ella creo que todo para mí mi amiga, mi novia, mi compañera mi compañera, todo mi mamá, todo yo quiero que antes de terminar esta entrevista que me va a darme un consejito chiquita y tal que viene para acá no no le diga a ustedes que se echaran para acá tranquila que no se va a resolver ahora ahí están chiquitas que vienen para acá ¿tú qué quieres decir? por favor no las piernas no, no, no no, no no, no no, no, no entonces mi gente ella me dijo que no puede venir ¿algún consejo para la gente antes de terminar? ¿eh? ¿algún consejo antes de terminar? nadie, ningún consejo ¿tú qué has de aconsejado? que Dios lo bendiga a todos y que sigan en su diligencia que la diligencia de cada quien individual la diligencia de cada quien individual del mundo anda en su diligencia nadie anda en la embedera con gente ellos están en su lado, nosotros estamos el de nosotros frío, todo pero la flatera con nadie ok ok chiquito no, chiquito no el hijo de Capricorn no tiene grande y gordo ¡hey! ¡Gracias!